Hola, soy Carolina Araujo, bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes del país y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos la Subdirección de Acuerdos y Convenios. La Subdirección de Acuerdos y Convenios de la Federación Nacional de Departamentos es el área encargada de liderar, verificar y llevar a buen término los convenios y acuerdos que suscribe la Federación Nacional de Departamentos con otros actores, tanto privados como públicos. Sin embargo, uno de los más importantes es el Acuerdo de Cooperación e Inversión, Philip Morris International, el cual tiene una duración de más de 10 años con una inversión de 250 millones de dólares para fortalecer los equipos operativos de la lucha anticontrabando en los departamentos. El equipo de la Subdirección de Acuerdos y Convenios está conformado por un personal supremamente y altamente capacitado. Tenemos un equipo jurídico, tenemos un equipo administrativo y financiero y también tenemos unos asesores regionales que están encargados de aterrizar toda la oferta también de los convenios y acuerdos que tiene la Federación en el territorio. La importancia de esta Subdirección es la articulación, la articulación de la Federación con otro tipo de actores, tanto del Gobierno Nacional como incluso los departamentos en donde realizamos y llevamos a cabo diferentes convenios y acuerdos. Adicionalmente a esto, el acuerdo macro y gran convenio que tenemos activo, la importancia digamos prioritaria es que es el que nos permite luchar activamente contra el contrabando y financiar nuestros grupos operativos para que tengan presencia, control y mejores procedimientos de fiscalización. Esta es la Federación Nacional de Departamentos.